Aquí ya reportándonos con el supongo El supervisor de cocina Estamos doplando el juego La papa, la papa, la papa Ya pasa el carro Tamales de elote Vamos a traer un de Ophelia Y pasaron por las cantinas La papa, la papa, la papa, la papa La papa, la papa, la papa Y no sacarle lo más grueso Sacarle lo más grueso del monte Pura hierba Yo le voy a expulgar así Expulgar Expulgarlo, pa ¿Cuál? Ahí está No, 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 no No, no No, no Lleva sangre en los bares verdes Y no le gusta Y no le gusta No, no, no